Y se conoció en las últimas horas una carta de la ex novia del triple femicida de Mendoza. Estamos hablando de Daniel Gonzalo Salazar. En las últimas horas se conoció esta carta, emotiva carta de la hija de la expareja del asesino. Te extraño, mami, pero yo sé que ahora te tengo al lado mío, siempre sos mi angelito, al igual que la Tuti, la nona y el nono, te amo y te extraño un montón. La hija de Claudia Arias, la mujer que fue asesinada apuñaladas, junto a su hermana y su madre, por Daniel Gonzalo Salazar en Mendoza, tiene 12 años y el día de la masacre estaba en la casa de una amiga. Se salvó de milagro, digo. Se salvó de milagro. Te amo y te extraño un montón, le escribió a su mamá en las redes sociales. Te extraño, mami, pero yo sé que ahora tengo al lado mío, siempre sos mi angelito, al igual que la Tuti, la nona y el nono. La Tuti era la tía, Mirta Susana Ortiz. La nona es la abuela. Era la abuela, Vicenta Díaz. Y el abuelo que ya había fallecido. Te amo y te extraño un montón. Así escribió esta nena de 12 años que, repito, se salvó de milagro, igual que sus hermanos también, Diego, justamente. Uno de ellos estuvo escondido en el baúl. El otro estuvo malherido. Está internado. Y la bebita también. Fruto de la relación entre, justamente, Salazar y Arias. Lo que habría motivado también toda esta pelea, ¿no? ¿Se lo va a declarar inimputable? ¿Yo qué les dije a ustedes? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No creo. No creo. Porque este hombre armó toda... ¿Estuvo premeditado? La cuestión de la inimputabilidad no pasa por si estuvo premeditado. No, 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 entiendo. Está bien la pregunta, pero yo aclaro. La cuestión de la inimputabilidad no pasa por si estuvo o no premeditado el hecho. Sino por lo que pasó después. ¿Qué pasó después de que este hombre mata a las tres mujeres? Se escapa. Abre las hornallas. Deja una vela encendida. Actúa de la misma forma que en el homicidio de su exnovia ocurrió en octubre pasado en Río Gallegos. Hecho por el cual está detenido la expareja de quien fue novia de Salazar. Va a hacerse atender al hospital. Y dijo que lo habían asaltado. Quien hace eso, sabe muy bien la diferencia entre bien y el mal. Y no estaba ubicado en tiempos y espacios, supuestamente. Pero para la justicia, y esto lo dijo el fiscal general de Mendoza, es imputable.